Vamos a ver cómo anda el estado del tiempo para el día de hoy que comenzará sobre la geografía nacional a ser perturbado en principio por el viento alicio que aportará un impulso de humedad adicionalmente una vaguada prefrontal y destabilizará ligeramente cuando se ubique al noroeste de nuestro país por tanto desde las horas tempranas de esta mañana esperamos incrementos nubosos graduales con chubascos dispersos y tronadas esporádicas hacia las regiones noreste, sureste y suroeste la cordillera central y el gran Santo Domingo en horas de esta tarde y en el inicio de la noche las precipitaciones serán más significativas en forma de aguaceros dispersos siendo moderados localmente tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las zonas montañosas por otro lado en las costas atlántica se emiten y caribeña también recomendaciones ONAMED informa sobre la tormenta tropical ETA la misma se ubica a unos 370 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica que nombre tiene esa tormenta ustedes escucharon ETA como el grupo separatista español ETA que si es por el nombre que la vamos a juzgar entonces no va a ser buena la tormenta ojalá hay que nos equivoquemos hay miles de desplazados por cierto en Centroamérica en este momento vamos a estar muy atentos a lo que allí ocurre los gobiernos de esos partidos recuerden que eso de ETA fue que se acabó el abecedario completo de esta temporada a propósito llegó el último mes de la temporada fue el año activo se acabaron los nombres se acabaron los nombres y ojalá que ya se vaya que igualamos al 2005 nos apunta la producción con la cantidad de fenómenos que han impactado la tormenta ETA si es una conjugación una conjugación verbal despectiva ETA 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 que está aquí ETA redes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!